No los canso más, pero fíjense lo que voy a hacer. Presenta Antel Empresas. ¿Tenés Antel? Tenés un socio para hacer crecer tu negocio. Bueno, y gran momento, gran querida compañera. Cómo nos gusta acá tener música en vivo y defenderla. Y aparte hoy que es Noche de Tango. Exactamente. ¡Qué maravilla! Noche de Tango con Santiago Plas, que es un cantante e intérprete impresionante. Estuvo el año pasado haciendo barrios de tango por distintos barrios de Montevideo. Y hoy está acompañado por Sebastián Mederos y también por Carlos Gómez. Sebastián Mederos en el bandoneón y Carlos Gómez en la guitarra. Así que vamos a disfrutar entonces del tango en Miramontevideo. Santiago Plas. Adelante. Con las manos rojas de apretar el corazón ahogando un grito sordo de rencor rebelde como el agua frente al fuego como el mar frente a las rocas hoy me revelo por tu amor tirano que no sabe de razón rebelde con mi propio corazón te pido que te vayas, que me dejes que te alejes de una vez será mejor Sé que lloraré después que jamás te olvidaré Sé que cada noche sin tu risa, sin tu voz cuánto extrañaré tu amor pero es preferible más perderte a seguir siendo un fantoche solo por verte y no déjame por favor hoy se reveló mi amor sin pedirte nada te entregué mi corazón a cambio de migajas de tu amor te di mi corazón y mi fortuna entregado a la locura de amarte tanto pero has sido en vano recibí por tanto amor desprecio, falsedad y humillación por eso es que te pido que te vayas que te alejes de una vez será mejor y sé que lloraré después que jamás te olvidaré sé que cada noche sin tu risa, sin tu voz cuánto extrañaré tu amor pero es preferible más perderte a seguir siendo un fantoche solo por verte y no déjame por favor hoy se reveló mi amor muy bien ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Aplauso para estos dos Por favor, sí Muchas gracias Gracias a ti Gracias a ustedes, chiquilines Sebastián Mederos en Bandoneón cantando Santiago Plas y en la guitarra Carlos Gómez muchas gracias a los tres por estar acá Un gustazo Un gustazo para nosotros Y bueno Bueno, Santi, arrancaste 2021 Sí, exactamente exactamente Todo esto surgió vengo del Cantando Tango de 2016 Bien Vengo de la vertiente de los boliches turísticos Nazcual Tango en los boliches turísticos y bueno después de mucho andar en eso en 2019 mirá que momento elegí para decir me tiro vamos febrero del 2020 Pasó lo que pasó después, ¿no verdad? Ando clarito para hacer las cuentas Entonces bueno febrero del 2020 decidimos eso se pospuso todo por razones obvias y allá por 2021 decidimos relanzar la carrera solista y bueno con la expectativa lógicamente de traer el tango en el tiempo el tango es un género que tiene mucho para dar súper vigente y que aporta unas letras que pocos géneros aporta entonces bueno rescatar ese acervo traerlo actualmente en el tiempo con a ver con letras que se ajusten al tiempo de ahora sacar el tango de ese lugar tan empolvado tan machista que tenía traerlo en el tiempo a ver relanzarlo de alguna manera y bueno estamos en ese trabajo ¿no verdad? Excelente hablás de traer pero también llevaste el tango porque lo llevaste para Estados Unidos es verdad te fuiste de una gira por allá es verdad ¿cómo fue esa experiencia? súper linda una experiencia súper linda distinta ¿sí? con un encare también digo este muy espectacular este y bueno al momento de al momento de tener esa experiencia también un poco ver de qué manera uno quería expresar y necesitaba expresar el tango desde el sentimiento más nuestro más rioplatense más genuino ¿no verdad? entonces bueno elegimos este formato guitarra bandoneón guitarras ¿sí? dos guitarras bandoneón digo que es lo que más nos representa como de esta orilla del plata y bueno y también repertorio y llevar el tango a los lugares donde tiene que estar los barrios la ciudad del interior digo vivirlo este y hacerlo vivir como nosotros lo sentimos ¿sí? que es de esta forma cercana de esta forma muy coloquial y bueno y traerlo y revivirlo como música popular que es ¿no verdad? ¿y vos cuando empezaste a sentir el tango? bueno ¿fue de siempre? ¿desde chico? viene de familia la cosa ¿sí? mis abuelos eran muy tangueros y de alguna forma es como una suerte de conexión que uno que uno tiene con los abuelos que ya no están ¿no verdad? pero bueno siempre están cuando suena un tango entonces digo este de alguna manera nació de ahí y viene de ahí después con el tiempo la verdad folclore cantando folclore se me dio cantar tango y así fue surgiendo la cosa y bueno estamos por acá ahora excelente ¿qué crees que te ha dado como intérprete ya que has tenido un interés una pata apoyada en el folclore pero como intérprete el tango porque se te escucha al momento de hablar también hay como tú una impronta es como si vivieras tango 24-7 bueno te conozco recién pero pasa que es así pasa que es así es una forma de llevar las cosas el tango tiene una particularidad que es que al meterte vos al empezar a meterte en el mundo del tango empezás muchas veces desde un lugar un poco si se quiere trillado un poco vas a los lugares comunes pero es un mundo tan grande de letras de filosofía que está escrita en esos poemas que vas conociendo uno vas conociendo otro decís che que lindo este mirá que bueno los chiquilines las sensibilidades que van aportando mirá escuchate este tango a ver que te parece te vas metiendo te vas metiendo y bueno y ya al final es verdad vivís tango todos los días y nosotros particularmente tenemos la suerte de trabajar en eso de eso también entonces bueno es una forma de vida efectivamente y el 6 de marzo van a estar en el mirador ahí cómo va a ser los temas digamos el repertorio exactamente bueno el 6 de marzo tiene la particularidad este show que es el primer toque en vivo del año para nosotros tiene la particularidad que es un show en tres etapas son tres entradas de 30 a 40 minutos entonces vamos a recorrer todo el repertorio que nosotros tenemos de 17 18 y 19 horas o sea los que vayan en los horarios distintos van a escuchar tres conciertos distintos si se quiere vamos a hacer tangos clásicos vamos a ensayar y a practicar y a estrenar tangos nuevos también digo así que bueno la invitación está más que hecha y por supuesto esperemos que se llene como siempre está divino ese mirador está mortal ojo con el bozarron ese que tenés que no se nos mueva ahí la torre viste por favor pero lo digo en una hora como chiste pero la verdad que fue un placer escucharlos muchísimas gracias por haber venido aquí al programa por favor encantadísimo de estar con ustedes por supuesto y con toda la audiencia y bueno es un programa que miramos mucho también y que militamos mucho así que vamos a ver muchísimas gracias bueno nosotros nos vamos despidiendo hasta mañana nosotros dos pero Miramote Vido todavía no se despide porque con quien se despide con Santiago Plas yo soy bien de abajo y anduve a los tumbos fuerteando la mala y al fin le gané me pesó en el humo conservar el rumbo me costó mil golpes pero no afluje peleé por la luz que quisieron robarme y si perdí cosas al que lo mejor hoy tengo el orgullo de no doblegarme de saber que nadie me vende un buzón por eso mi tango ha sido retobado porque me he cansado de ver aguantar cuando creo en alguien me pongo a su lado y si estoy jugado no me vuelvo atrás y si es que mi vida la vivo a los altos tengo tanto asfalto que caigo parado soy sangre rebelde muchacho de abajo yo creo en mis brazos y en lo que ellos dan y del lado izquierdo me caigo a pedazos cuando unos ojazos me miran de más mi barrio y mi gente escuchan mi querido que a los barquinazos aprendí a cantar como el tango arisco donde el sol que muerdo calienta mis labios para protestar por eso mi tango ha sido retobado porque me he cansado de ver aguantar cuando creo en alguien me pongo a su lado y si estoy jugado no me vuelvo atrás y si es que mi vida la vivo a los altos tengo tanto asfalto que caigo parado el último tren pasaba martes de la noche